Se preparan para patear el primero en la tanda ¡Qué bien ha clavado ese penal! 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo ¡Brillante manera de cobrar el penal! ¡Convertiendo el penal en festejo! Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le va a decir este arquero! ¡El arquero huele y la tapa! No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Y convierte el penal! ¡Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal! ¡Qué bien! ¡La paga esa pelota! ¡Y se prepara para cobrar un penal trascendental! ¡El penal igual vale! ¡Se prepara con toda la presión del mundo! ¡Pero porque sabe que si no lo mete, se terminó todo! ¡Termina el gol! ¡Cuánta calma! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! ¡Bolazo de penal! Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal Tranquilo, sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Lo ha pateado fenomenalmente bien Ejete es uno de los grandes Y metió la pelota al fondo Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Y marca desde los dos y paso Y ahí está toda la mirada puesta a hacer él Lo mete pegadito nomás en el poste Imposible para el arquero ¡Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal! ¡Así lo convierte! El jugador que mira fijamente a la pelota La pelota que ni lo quiere ver No sabe ni cómo le va a pegar Si le va a pegar un bombazo o qué ¡Así es como se patea un buen penal! Preparado ya para patear esta pera máxima O una máxima pena si no lo convierte ¡Y la pelota dentro! 12 pasos y un disparo Lo están separando de un festejo A colocar y abajo Esos tiros son imposibles de aterrar Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso ¡Aclavado el penal! ¡Aclavado el penal! ¡Qué bien! ¡Aclavado ese penal! ¡Brillante manera de cobrar el penal! Y se prepara para cobrar un penal trascendental Convirtiendo el penal en festejo ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Afuera! Ahí está Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal ¡Y convierte el penal! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora ¡Qué bien! ¡Qué bien para esa pelota! Y ahí está toda la mirada puesta a hacer él ¡Lo esperaba el penal! Entra en el ancho exterior Ni tirándose tres veces el arquero llegaba ¡Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal! Le pegó un bombazo por el medio Sí, pero eso es el arquero más fuerte ¿No? ¡Hola! El jugador que mira fijamente a la pelota A la pelota que ni lo quiere ver No sabe ni cómo le va a pegar Si le va a pegar ¡El arquero lo atampó y se terminó metiendo! La verdad La concentración fue un factor importante Y se le escapó la pelota